En México tenemos 36 mil 327 casos confirmados desde el primer evento el 28 de febrero y de ellos 8 mil 288 son casos de las últimas 14 días, de la última quincena, que representan los casos activos de enfermedad con capacidad de transmisión principalmente. Se han estudiado 135 mil 116 personas que en su momento fueron identificadas como casos sospechosos y resultaron en los 36 mil 327 positivos o en 77 mil 798 que fueron negativos. Esta me la salto por ahora, es la información general del acúmulo de casos, pero como ya hemos dicho es aún más trascendente, me salto también la gráfica de barras, esta que es la carga de enfermedad activa de los últimos 14 días por ser la que contribuye a la conservación de la epidemia. Se ve en el mapa y también en la gráfica de columnas a continuación cómo la Ciudad de México y el Estado de México, específicamente la zona conurbada en el Valle de México, son los lugares donde existe prácticamente una mitad de la epidemia. Le siguen Tabasco, Veracruz, Baja California y Morelos en orden de frecuencia. Encontramos que 6.5 de cada 100 mil personas en México han tenido en los últimos 14 días COVID y en la gráfica de barras o de columnas podemos ver algunas señales interesantes y estimulantes, como el hecho de que la incidencia en la Ciudad de México empieza a descender en las últimas 48 horas. Las muy desafortunadas 3 mil 573 defunciones se han ido presentando, aún conservando el mismo patrón que ocurre con los casos acumulados. Lo previsible es que en algún momento empezará a haber una disparidad, una diferencia entre estos lamentables eventos, que desafortunadamente son irreversibles, con respecto a los casos nuevos que se irán presentando. Tenemos 259 defunciones que están reconocidas por su ocurrencia clínica.